Gracias, buenas tardes a todos. Para mí es un especial placer poder estar hoy aquí. Quiero agradecer muy especialmente a don Nuria Basols por esta invitación, por haberme permitido compartir esta mesa con colegas que aprecio muy especialmente y sobre todo por haber podido asistir esta mañana a una sesión muy interesante donde se han planteado, yo creo que todos somos conscientes, los que hemos estado también por la mañana, tantísimas cosas en las cuales todas diríamos que coincidimos prácticamente en todas, que prácticamente todas las quisiéramos arreglar y donde no tenemos las respuestas para cómo encaminar todas las soluciones. Pero ya el hecho de poder estar hoy aquí en una jornada en la que vamos a unir transparencia y justicia nos permite probablemente reflexionar conjuntamente sobre un camino en el que todos coincidimos en la meta final. Y yo creo que eso es lo más importante de las jornadas de hoy. Por otro lado, se ha hablado de estadísticas, yo no soy socióloga y siempre he dicho que no hay que meterse donde uno no sabe, pero simplemente quisiera hacer un par de reflexiones conjuntamente de algunas cuestiones estadísticas que en principio a mí no me terminan de cuadrar exactamente, que creo que también tenemos que tenerlas en cuenta, y luego abordar algunas cuestiones relativas realmente a los delitos económicos y la perplejidad y complejidad que tienen estos delitos y vincularlos lógicamente con la temática de hoy, que es transparencia, para ver cómo lo podemos encauzar. Y cuántas estas herramientas, hasta qué límites tienen, qué nos permiten hacer, porque creo que probablemente nada mejor saber cuáles son los límites, las capacidades que tienen las herramientas de las que disponemos para poder darles o no la finalidad y tener la expectativa de que resuelvan un determinado problema. Hoy se mencionaron prácticamente todas las estadísticas, desde las de transparencia internacional, pasando por las del Consejo Europeo, y quisiera hacer simplemente algunas valoraciones, porque, por ejemplo, no hemos tenido en cuenta las estadísticas del CIS. Las estadísticas del CIS arrojan, sin embargo, esta percepción que teníamos de que la justicia funciona muy mal, de que nada se puede resolver, de que está todo empantanado, reflejan, sin embargo, una percepción, en este caso es real, porque estas son encuestas realizadas a los ciudadanos, y aquí sí tenemos realmente la opinión de la ciudadanía, en la que, simplemente por arrojar algún dato, en 2011, la justicia tenía una valoración problemática, una puntuación problemática de un 1,4 frente al paro que lo tiene del 81. En 2014, actualmente en marzo, lo tiene de un 2,3, la justicia, frente al paro que tenía un 82,3. Si nos retrotraemos mucho más, en 2006, por ejemplo, la justicia sigue estando en un 1,5 y, sin embargo, paro y migración tienen unos valores distintos en 2006 que los que tenemos actualmente. Pero lo que sí se puede constatar en este sentido es que, a lo largo de este periodo que he seleccionado aproximadamente anterior a la crisis, desde 2006 hasta hoy, la visión de la justicia oscila permanentemente en un 1,5, punto arriba, punto abajo. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Si valoramos también, además, por ejemplo, el estudio de la justicia ante el espejo, 25 años de estudios de opinión del Consejo General del Poder Judicial, en el cual hay un estudio sobre, en concreto, la justicia vista por sus usuarios, nos encontramos que en 2001, 2003, la mayoría consideraban que la justicia estaba mal o muy mal. Y, sin embargo, al usuario, son cuestiones que surgieron esta mañana, por eso las quiero destacar, cuando se les preguntaba si se sentían correctamente atendidos, se sentían que los jueces conocían su causa cuando estaban en un proceso o habían tenido que participar en él, que incluso, aún cuando la sentencia no fuera favorable a sus intereses, sin embargo, la resolución había sido adecuada. Creo que cuando tenemos esa percepción de que algo funciona muy mal, muy mal, y, sin embargo, tenemos, por otro lado, sensaciones de quienes son sujetos pasivos, sujetos activos, en las que no se refleja correctamente, por lo menos tenemos que hacer una breve pausa en la reflexión o en el juicio que vamos a emitir sobre estos valores. Lo mismo nos ocurre si vamos a los índices de percepción de la corrupción. Los índices de percepción de corrupción, y, en concreto, los que elabora Transparencia Internacional, no son encuestas de la ciudadanía, sino que son unos índices que se componen de forma compuesta, es decir, estadísticas de organismos internacionales sobre la corrupción y valoraciones de informes de expertos. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque no se trata de un índice de percepción, en el sentido de lo que entendemos percepción habitualmente, es decir, no es como lo percibe la ciudadanía, sino que tiene justamente este enfoque. Y, por lo tanto, la valoración de un país o no, en el ranking de los estudios de Transparencia Internacional, la variación de la puntuación oscila fundamentalmente en función de que un Estado tenga suficientes medios jurídicos para el acceso a la información o no los tenga. De tal manera que no es una percepción, sino más que del Estado, que existen de las normas que permiten el acceso a la información y, por lo tanto, permitan valorar las instituciones públicas desde esa perspectiva. El índice de anticorrupción de la Unión Europea, que también lo hemos visto aquí, también arroja unas cifras realmente llamativas, en el cual el 95% de la población, como decíamos esta mañana, percibe o considera que tenemos un fenómeno muy extendido de corrupción y, sin embargo, en la encuesta concreta de cuántos ciudadanos se consideran que han sido objeto de una actuación de corrupción, es decir, que se les ha solicitado, para hablar correctamente, un soborno, solamente contesta un 2% que en los últimos 12 meses puede haber estado expuesto a una situación de estas características. Y esas cifras también hay que valorarlas, es decir, hay una percepción, pero también hay luego otros niveles que tenemos que valorar en este sentido. Yo creo que en ese sentido, si estos son los valores de los que estamos hablando, es evidente que el contexto o la conceptualización de la corrupción, se puede decir que España tiene un grave problema de corrupción, pero yo no diría ni mucho menos que España es un país corrupto. Y yo creo que eso lo tenemos que tener claro y puede sonar incorrecto viniendo desde una persona que está también ahora con un casco en parte de catedrático y también de representante de transparencia internacional. Pero cómo denominemos las cosas, cómo valoremos los problemas, incidirán directamente en la solución que podamos aportar a ese problema. Tenemos un problema de corrupción muy grave, muy acotado y que si se estudian correctamente, fundamentalmente reciden en, como decía esta mañana también Beatriz Grande, las estadísticas en un problema del poder político. Yo creo que hay que contextualizar adecuadamente qué ha ocurrido también en este sentido y por qué tenemos tantos casos de corrupción, por qué ahora y por qué antes no se veían, por qué afloran en un determinado momento y por qué no afloran en otro determinado momento. Puede haber muchísimas cuestiones que incidan en esto. Yo creo que no tenemos que dejar de retrotraernos, sin embargo, un poquitito históricamente, no mucho, a un contexto. Yo creo que hay dos factores que inciden fundamentalmente, un contexto institucional y un contexto financiero. En un contexto institucional, yo considero que si estudiamos la organización constitucional de nuestro Estado, hay dos cuestiones que se han dejado fuera de foco en su momento y que, por lo tanto, han permitido que hoy tengamos una situación que efectivamente se puede abordar y se puede resolver, que es la financiación, cuando se ha tenido en cuenta la financiación del Estado central, sin embargo, no se ha reparado suficientemente en la financiación ni de los municipios ni de las comunidades autónomas. Y ahí tenemos un primer problema de cómo estos tienen que reunir sus recursos. A eso añadimos luego, en un determinado momento, un contexto económico en el cual, en un determinado programa de la globalización, pues opta por una desregularización importante por, en definitiva, un momento de dinero barato, es decir, de acceso al crédito con mucha facilidad. Y ahí yo le voy a sumar un tercer factor y voy muy rápido, soy consciente de la rapidez con la que estoy diciendo todas estas cuestiones y quedo luego encantada para responder a algunas de las valoraciones que estoy haciendo muy rápidamente. Una reforma de la ley del suelo en el año 98 que pretendía convertir, o que por ley lo que se hizo fue convertir en urbanizable, ex leje, un suelo, sobre todo el de no especial protección. De tal manera que lo que se pretendía era abaratar una medida que podía haber sido, vista desde el punto de vista administrativo, abaratar el suelo, abaratar la vivienda, sin embargo, tuvo un efecto contrario, porque al haber dinero fácil, crédito fácil, subieron las viviendas y, por lo tanto, en realidad, lo que subió fue el valor de la vivienda, pero no se abarató el suelo. Cuando la medida, desde un punto de vista de derecho administrativo, no hubiera sido incorrecta. En este contexto, con estos tres factores, nos encontramos con que los ayuntamientos deciden sobre cuándo va a ser urbanizable o no, deciden a quién le dan la licencia o no, pueden llegar a pactos, voy muy rápido, soy consciente, puedo llegar a pactos o no con los promotores, pero de paso, ya que estamos, me pone usted lo que yo no puedo pagar, que es el alumbrado, los polideportivos, las aceras, los centros culturales y que, por lo tanto, en ese contexto, todo esto junto nos lleva a una situación que yo creo que ha dado lugar a la mayoría de los casos de corrupción que hoy tenemos y que percibimos de pronto con una cantidad, es decir, a tal punto que parece que realmente está por todo el Estado. Y, sin embargo, yo diría que está focalizado, está focalizado realmente, en el sentido que la corrupción no es sistémica, es endémica y, cuando estamos diciendo eso, es focalizado a una zona, a unos ámbitos muy concretos que se pueden cambiar la regulación o podemos seguirlo manteniendo como estamos, no afrontándolo y, por lo tanto, no habremos resuelto el problema. Y esos problemas, yo entiendo que sí que sí se podrían resolver. Si este diagnóstico fuera correcto, lo que no se puede explicar es por, porque, al fin y al cabo, ¿qué es lo que no hay en este momento? Y por eso digo que no es un problema sistémico. Es decir, ¿por qué en España no se castiga electoralmente la corrupción? Porque ningún ciudadano ha tenido una vinculación directa con la corrupción. Nadie tiene que pagar para que le emitan un pasaporte, ni para que le agilicen el pasaporte, ni para lograr una plaza en la universidad cuando no tiene la media correspondiente, porque no se acepta. Nadie paga por una sentencia. Por eso no tenemos corrupción en sentido así de la corrupción, en la justicia. Habrá algún juicio, habrá algún caso de prevaricación, habrá muchas cosas, pero hay que decir que no las hay tantas y, sin embargo, eso no es así. Entonces, yo creo que tenemos que contextualizar realmente este problema para luego saber si las herramientas que estamos utilizando para resolver el problema realmente nos lo puede resolver. Y, en este sentido, el derecho penal tiene límites. El derecho penal tiene los delitos que tiene, no todos los fenómenos de corrupción los puedo traducir correctamente a los delitos que contempla el Código Penal, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, la prevaricación, la falsedad documental, las negociaciones prohibidas de funcionarios, ni todos los supuestos en los que existan estas conductas son conductas de corrupción o lo que en el fenómeno de esa corrupción entendemos. Se han hablado de muchísimas cuestiones en relación, por lo tanto, a esa frustración que existe del ciudadano de que no existe una respuesta adecuada por parte de la justicia a los problemas de la corrupción. Ese es el factor que hace probablemente, o uno de los factores, que inciden en esa mala prensa que tiene la justicia, en esa sensación de que no funciona la justicia. Sin embargo, yo diría que son casos muy complejos, ya lo hemos visto esta mañana, no voy a incidir en aquellas cuestiones que se han visto esta mañana. Hay múltiples problemas que no lo puede resolver más que la ley de enjuiciamiento, una reforma adecuada de la ley de enjuiciamiento criminal, y, por lo tanto, donde hay que valorar cuestiones relativas a la instrucción, valorar cuestiones en relación al principio de oportunidad, como también hemos visto, un principio de oportunidad que probablemente solamente responda a las reglas de un Estado de Derecho y del principio de legalidad en la medida que esté expresamente trazado. No estamos hablando de principio de oportunidad en un sistema jurídico donde el fiscal va a elegir si persigue o no persigue, sino donde existan unas causas legalmente trazadas, como existe en aquellos Estados de un derecho continental europeo, de cualquier país vecino, en el cual estas sean las reglas que podemos aplicar, porque nuestro derecho penal se rige por el principio de legalidad. Y, por lo tanto, no es un problema ni del funcionamiento como funciona la justicia en Estados Unidos, porque realmente me parece que, aunque hay algunas cuestiones que se pueden comparar, no es comparable los sistemas, es decir, un fiscal que es elegido en su distrito, efectivamente tiene un criterio de oportunidad valorado en función de su electorado y no regido por el Código Penal y el principio de legalidad. Son sistemas distintos, no digo que no puedan ser mejores, pero desde luego me parece que no se pueden comparar en ese contexto. Por otro lado, tenemos, como bien decía también hoy Teresa Palacios, pues una percepción, es decir, o unos informes del greco, en los cuales, evidentemente, España tiene pocos jueces. Cada 100.000 habitantes tenemos 10. La media europea está en 19 cada 100.000 habitantes. Entonces, ya también con estas cuestiones, es decir, hace falta medios, evidentemente. Y, desde luego, me gustaría ver qué cuestiones haría falta para que pudiéramos, con las herramientas que tenemos, no puedo hablar de todo lo que quisiera, me han, además, achuchado mucho con el tiempo y, por lo tanto, voy a procurar ser muy sintética en lo que sigue para dejar opción al debate y yo creo que tenemos muchísimas cosas que podemos debatir. Es decir, lo que se puede reformar de la justicia penal se puede reformar a través del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esas son nuestras dos herramientas. Y una política criminal que puede estar en castigar más o castigar menos, eso, evidentemente, ya no es una decisión de los jueces, es una decisión del Estado y el Estado decidirá cuál es su política criminal. Creo que el proyecto de reforma del Código Penal actualmente, en concreto, en relación a los delitos contra la corrupción, generaba, a los delitos vinculados a la corrupción, generaba un avance importante, pero fundamentalmente porque la OCDE nos dijo lo están haciendo ustedes muy mal y tienen que fortalecer las normas estableciendo y se ha cumplido en el proyecto de reforma fundamentalmente seguir las directrices de la OCDE para que en la próxima valoración España no salga mal valorada en ese punto, pero si el Código Penal no sale, volveremos a repetir o bajar la nota, no solamente ya caer en la percepción del ranking de la percepción de transparencia internacional, también en la OCDE, etcétera, y es evidente que esto hace falta. Y, por otro lado, la importantísima reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Qué viene a aportar ahora la ley de transparencia? También es importante que nos entendamos correctamente qué estamos hablando cuando hablamos de la ley de transparencia. La ley de transparencia no es una ley que viene a resolver la corrupción, viene seguramente a dificultarla, es una herramienta importante, muy importante, pero no podemos poner nuestra fe ni en el Código Penal, ni en la ley de enjuiciamiento criminal, ni en la ley de transparencia, ni en la justicia para resolver cuestiones que no tienen esa característica, que la característica es netamente política, y yo creo que eso lo tenemos que tener todos bastante claro. Y eso se logra solamente, bueno, pues en las urnas, votando cada cuatro años, los programas que nos parezcan que responden mejor a la lucha contra la corrupción. Y la ley de transparencia lo que viene es fundamentalmente a ofrecer transparencia, es decir, acceso a la información, porque eso es lo que nos va a poder permitir, luego veremos hasta qué límite o en qué dimensión, poder conocer la actividad de los poderes públicos, sus presupuestos, sus autoridades, cómo se gasta el dinero de los contribuyentes, en definitiva, por lo tanto, una ley fundamentalmente destinada a control financiero, una parte importante, a capacidad de control, por lo tanto, por los ciudadanos, también por los periodistas y por los medios, para que pueda haber un verdadero periodismo de investigación, y no un periodismo que esté siempre necesitado de unas fuentes que me vayan filtrando la información, sino, mire, ustedes, señores, pueden hacer la información y buscar donde les parezca oportuno que haya problemas, pues tendrán, y yo creo que eso tendría que ser, es importante. Y, por otro lado, normas de buen gobierno, normas de buen gobierno también para las instituciones, para lograr una mayor calidad de los servicios en este sentido. No creo que sea la solución, más que es una buena herramienta, una más de las que tenemos, pero los problemas no se resuelven con una sola herramienta, y menos los que tenemos, que afectan muchísimas cuestiones. Como no resolvemos ningún problema de salud con un solo médico, es más o menos, no me gustan las, realmente, usar metáforas, pero es más o menos lo que nos está ocurriendo aquí. Yo creo que el primer portal de transparencia que se ha presentado es del Consejo General del Poder Judicial, que se ha adelantado a la puesta en marcha de un portal de transparencia, antes de la exigencia de la ley, que entrará en vigor en diciembre de este año, ha seguido también mayores criterios que le han aportado transparencia internacional, gracias a un convenio que se ha firmado, en el cual hemos pensado que hay otros indicadores importantes que deberían, por ejemplo, estar publicados, y en algunos, incluso el día dos que estuve en la presentación del portal, me he sorprendido gratamente, por ejemplo, cuando tenemos que distinguir, en uno de los tres ámbitos que tienen es el de los nombramientos discrecionales, que como hoy también han sido objeto de especial referencia, pues yo creo que es algo que a todos nos interesa mucho, y esa sensación de que, bueno, por ser amigo, por ser tal, por lo que fuere, hay nombramientos, el portal de transparencia en los nombramientos discrecionales, que lo primero que creo que tiene que quedarnos muy claros es que las decisiones discrecionales no son arbitrarias, hay cuestiones muy distintas, es lo mismo que la ley, la aplicación de la ley tiene unas intervenciones muy concretas que hemos visto hoy, y en ese sentido publican no solamente los currícula de los candidatos, los baremos de la convocatoria, y por lo tanto, qué aspectos se van a valorar, y me dirán, bueno, claro, pero si el candidato es X, se van a establecer para el candidato X, como lo decíamos hoy con lo del convenio, los contratos, sino que además se van a colgar, y están colgadas ya, las entrevistas que se les hace a los candidatos, es decir, todos los ciudadanos van a poder ver las entrevistas que se hacen a las personas que optan a plazas de designación dentro del ámbito discrecional que existe en el Poder Judicial. Yo creo que eso es un importante avance, y como ya me están mirando con mala cara y tendría muchísimas más cosas que decir, solamente quiero concluir con decirles que me parece que esta jornada de hoy es el punto de partida de un momento importante de reflexión, de sensibilización con muchos temas que a todos nos preocupan, y en el que creo que felicito nuevamente a la organizadora y a todos el equipo de organización, porque esto nunca depende de una sola persona, pero sabemos que son siempre muchas personas que están detrás, por tan brillante jornada. Muchas gracias.